Una vez que no se le paraba a mi ex, no voy a revelar su nombre, pero digamos que se llama Enrique Fernández, que vive en la colonia Narvarte de la Ciudad de México. Hipotéticamente, lo llevé al médico para saber qué era lo que le sucedía, estudio tras estudio. Pero como si fuera arte de magia, en cuanto el doctor comenzó a toquetearlo, fue cuando me di cuenta. Ahora voy a ser la dama de honor en su boda. Se va a casar con el doctor.